Tiene la palabra la señora diputada Claudia Anajul. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que una democracia sólida fomenta y procesa satisfactoriamente los disensos. Está bien que pensemos distinto, está bien que actuemos distinto. Hay instituciones y hay reglas que así lo garantizan. Bien, ahora bien, para que los mecanismos que nos permiten manifestarnos con libertad, con igualdad, en cualquier ámbito funcionen, tienen que haber bases firmes, bases firmes que los sostengan. En otras palabras, unos cuantos consensos, acuerdos básicos, tienen que ser imprescindibles para que esta maquinaria de la democracia funcione. Y es ahí, precisamente allí, donde toma cabal dimensión el proyecto que pretendíamos tratar hoy. Una ley que sancione el Congreso que la corrupción no es un mal menor, que no nos tenemos que acostumbrar, que no vino para quedarse. Necesitamos que todo el arco político coincida explícitamente que una persona condenada en segunda instancia, protegiendo así todas las garantías constitucionales, por delitos vinculados a corrupción, no puede optar por un cargo público. No lo estamos pidiendo un par de locos, la ciudadanía lo está pidiendo. Plataformas como la Chain Org con Gastón Marra a la cabeza, nos están exigiendo ese compromiso en una lucha que nos debe comprometer a todos. No podemos mirar para otro lado. Más de 300.000 personas de todo el país y se siguen sumando permanentemente, piden que avancemos en este proyecto. Que no sería un logro de un legislador, no sería un logro de un partido, sería el logro de la democracia. Señor Presidente, no estoy acá para hacer campaña de cotillón, no la hice nunca ni la voy a hacer ahora. Todos los que estamos acá sentados sabemos quiénes se amparan en los fueros para eludir a la justicia, que en ocasiones peca de lenta, cíclica, convivente. Tenemos que avanzar mucho en la justicia. Coincido en que hace falta actuar con más leyes y más precisiones en los procesos judiciales. Quiero creer también, señor Presidente, que llegará el momento que la abrumadora mayoría de este Congreso coincida en que la corrupción y la impunidad son mucho más que caballitos de batalla para una campaña. No son muchos los momentos, señor Presidente, de la vida política que nos definen, que nos marcan a fuego, pero estoy segura que hoy es uno de esos. Gracias. Gracias, diputada.